Hicieron que Newell no pueda seguir jugando Porque José Herrera se hizo lesionado Exacto Ante la goleada y la situación Newell se quedaba sin cambio Quedaba con 6 jugadores Se suspendió el partido que ganó Rosario Central 4 a 0 Esto fue en el 2001 Mirá vos Pavlovich El bochazo de Saldania El buitre 1 a 0 Ganaba la lepra pero Fernando Pierucci De cabeza Iba a poner el 1 a 1 para Rosario Central Le ganó a Saldania en el salto A Larry Expulsado Gustavito Arriola Doble amarilla patadón Que no tengamos expulsados Por favor Amonestados ya sabemos que si Nicolás Pavlovich Es el candidato Es el que recibió la patada Y a los 41 del segundo tiempo Julio Saldania Y otra